Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo mi cariño. Soy Miriam Carrillo del Centro Comercial La Viña y estoy feliz de colocar nuestro departamento de viajes y turismo a sus servicios. Desde hace más de dos años estamos trabajando con una empresa mayorista de la ciudad de Pereira, lo que nos ha hecho tener una alianza muy fuerte, unos precios muy buenos para ustedes y unos servicios muy competitivos. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo mi cariño. ¿Y tú a qué lugar del mundo quieres viajar? Recuerda que con nosotros tienes la posibilidad de planear tus viajes a cualquier lugar del mundo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo mi cariño. También tenemos sensacionales planes nacionales, Cartagena, Santa Marta, San Andrés. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.